Miro el mar, inmenso es el mar El hombre no lo puede dominar Y para el Señor, Él es Como una gota de rocío Miro el cielo, el infinito azul El hombre no conoce sus límites Pero el Señor puede alcanzarlo Con solo un reflejo de su mirada Voy a dominar, en todo me voy a dominar Yo me voy a dominar Voy a dominar, en todo me voy a dominar Yo me voy a dominar Miro hacia el sol, cuando empieza a amanecer Con su poder, calentando el día Pero su brillo no tiene El poder de la gloria de mi Señor Miro las estrellas, incontables son Así también el Señor Bendiciones tiene para ofrecer Aquellos que con fe Lo buscan Voy a dominar, en todo me voy a dominar Yo me voy a dominar Voy a dominar Yo me voy a dominar Voy a dominar En todo me voy a dominar Yo me voy a dominar Yo me voy a dominar Yo me voy a dominar Gracias.